Estaba por partir Entonces tocaste Estaba por volar Pero entraste Estaba tan lejos de aquí Y cerca me hallaste La furia con la que sopla el tiempo Despeina todos mis relojes Por venir Por venir Por venir Por venir Perdido en mi habitación Y en eso me hablaste Estaba Los globos vuelan En océanos Las mandarinas Por llegar Tú estás Tú estás Por llegar En océanos Y lo tangible Al secreto Hay veces Hay veces En el cielo En el cielo Por llegar En océanos En océanos En océanos En océani Minas En la escena Gracias por ver el video.